Voy a mostrarles, tiene una cara interna, miren, este es el hueso propio de la nariz, esta es la cara interna propio de la nariz, esto que ustedes están viendo y que se los voy a, ahí, miren, la cara interna del hueso propio de la nariz. Como ustedes están viendo, está formando parte de la fosa nasal, la cara interna, la cara interna forma parte más propiamente de la pared lateral de las fosas nasales, ya, ahí ustedes están hueso propio, se entienden, ¿no es cierto? Y la cara externa, ¿y dónde está la cara externa? Pues la cara externa la estamos, la estamos, podemos tocar. Y ahí se inserta un pequeño músculo que pertenece a los huesos, a los músculos faciales, se llama, ¿qué se llama? Oh, ¿qué se llama? El músculo nasal, ¿ya? El músculo nasal. Está grabado. Entonces, miren, encima del hueso propio de la nariz, hay un pequeño músculo, muy delgadito, es el músculo nasal, ¿ya? Y de ahí, solo piel, tóquenselo el hueso propio de la nariz, ya, hueso nasal, tal vez. Entonces, tiene dos caras, esta cara que nos es, es la cara externa, y la cara interna que acabo de mostrarles, que forma parte de las fosas nasales, más propiamente de la cara lateral de las fosas nasales, ¿ya? Ahora bien, ¿cuántos bordes? El hueso tiene una forma, miren, este es el, ese borde, el borde de aquí arriba, es el borde superior. Este borde de aquí, el borde inferior. Este borde de aquí adentro, es el borde medial. ¿Cierto? Miren, borde superior, borde inferior, ahí está. Este de aquí es el borde medial, y este de aquí afuera es el borde lateral. ¿Se entiende, no? Ahora bien, miren ustedes, ustedes mismos, ¿con quién se está articulando el borde superior del hueso nasal? ¿Con mi frontal? Más que con la escasal del frontal, con la escotadura nasal del frontal. El hueso, el borde superior se está articulando con la escasal del frontal. El borde inferior, el borde inferior se une al cartílago lateral de la nariz. Y tenemos un cartílago que va, un cartílago que se llama el cartílago lateral de la nariz. Ahí, que completa la nariz. He dibujado mal. Así es el cartílago. Cartílago lateral de la nariz. ¿Ya? Entonces, el borde unido al cartílago lateral. Miren acá. Acá a los lados tenemos cartílagos lateral. ¿Ya? El borde inferior del hueso está unido al cartílago lateral de la nariz. Ahí vamos a encontrar una escotadura. Esta escotadura, escotadura nasolobar. Nasolobar. Por esa escotadura pasan vasos y nervios nasolobar. Bueno. ¿Qué pasa con el borde medial? El borde medial está articulado con el otro hueso y por arriba con la espina nasal del frontal. La espina nasal del frontal más o menos llega hasta ese, hasta eso. Acuérdense, escotadura nasal del frontal y espina nasal del frontal. Entonces, el borde medial está otro hueso nasal, pero y además ahí tiene a la escotadura nasal del frontal. Si ustedes se acuerdan cuando hemos visto el frontal. Y el borde lateral, este borde lateral, ¿con quién está articulado? Con esta rama ascendente del maxilar, esta rama ascendente del maxilar superior que está pintado de color amarillo, se llama apófisis frontal del maxilar. Esta es la apófisis, apófisis frontal, frontal del maxilar. ¿Ok? O sea, quiere decir que el borde, el borde lateral, está articulado con la apófisis frontal del maxilar. ¿Ya? Y listo, ya está entonces encontrado, o digo, ya hemos aprendido el hueso propio de la nariz. Es muy fácil. Miren, detrás de la apófisis frontal del maxilar, tenemos el hueso unguis. Miren ustedes, ahí está el hueso unguis. También es un hueso cuadrilátero, muy parecido al hueso propio de la nariz. Es decir, sí, látero, tiene cuatro bordes, ¿no es cierto? Pero ya además tiene dos caras, tiene dos caras. Esta cara que nos está mirando es terna, y la cara interna, les voy a mostrar la cara interna, está acá. Miren, la cara interna. Esta es la cara interna. Oh, qué burro. Disculpen. Esta es la cara interna, y se las voy a dibujar. Esa es la cara, esta es la cara interna del hueso lágrima. Esa es la cara interna del hueso lágrima. La cara interna del hueso lágrima está formando parte de la pared lateral de las osas rasadas. Que la cara interna del hueso propio de la nariz, ¿no es cierto? Miren, esta es la cara interna del hueso propio de la nariz. Acuérdense, es la parte de la cara lateral de las osas nasales. La cara interna del hueso lágrima también es parte de la cara lateral de las osas nasales. Ok, entonces el hueso lágrima o un guis tiene dos, una cara externa que está formando parte de la órbita y una cara interna que está formando parte de la cara lateral de las osas nasales. Ok, pero hay algo que no se va a olvidar, que la cara externa del hueso, del hueso lágrima, forma parte de la órbita, forma parte de la cara medial o interna de la órbita. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta esto. El cuatro bordes. Miren, este borde de aquí arriba es el borde superior. Este borde de aquí abajo es el borde inferior. El borde de aquí adelante es el borde anterior. Anterior. Y este borde de aquí atrás es el borde, ¿ok? Tiene cuatro bordes. Hay una cosa que deben tomar en cuenta muy importante. Miren la cara. La cara externa que forma parte de la órbita, les decía, ¿no? De la cara interna de la órbita. A mí me presenta una cresta, una cresta que se es muy notoria, se llama la cresta lagrimal posterior. O la apófisis frontal del maxilar presenta una cresta también, que se llama la cresta lagrimal anterior. Cresta lagrimal posterior, cresta lagrimal anterior. ¿Ya? La cresta lagrimal posterior se encuentra en la. La cresta lagrimal anterior se encuentra en la apófisis frontal del maxilar superior o maxilar. De ambas crestas se va a formar un conducto. Un conducto que se llama así. Sí, miren, cresta lagrimal posterior, anterior, forman un conducto que se conoce con el nombre de conducto nasolagrimal o conducto lágrimomuconazo. O mejor dicho, conducto lagrimal, nada más. ¿Ok? Se llama conducto nasolagrimal, conducto lágrimomuconazo. ¿Ya? ¿Para qué sirve el conducto lagrimal? ¿Para qué sirve el conducto lagrimal? Por ahí, invocar las lágrimas. Las lágrimas que produce la glándula lagrimal. ¿Se acuerdan de la cara orbitaria del frontal? La cara orbitaria del frontal hay dos fositas. Una externa que es la fosita lagrimal y otra interna que es la fosita troclear. ¿Ustedes imaginan en la fosita lagrimal se acomoda la glándula lagrimal? ¿Y cuál es la función de la glándula lagrimal? Fabricar. ¿Y cuándo fabrica lágrimas la glándula lagrimal? ¿En qué momento fabrica lágrimas la glándula lagrimal? ¿Qué me dices? ¿Qué me contestan? ¿En qué fabrica lágrimas la glándula lagrimal? Cuando queremos llorar. No. La glándula lagrimal en todo el tiempo. Todo el tiempo. Miren ustedes cómo tenemos la parte anterior del ojo. La ojo siempre la tenemos humedecida. ¿Sí? Siempre está humedecida la conjuntiva ocular. ¿Por qué? Porque está fabricando lágrimas para que nuestra parte anterior del ojo esté humedecida. Hay una enfermedad que se llama el ojo seco. El síndrome del ojo. Un paciente, una persona no tiene lágrimas y siente ardor, siente dolor, siente fotofobia, siente escoso. Tiene que ir al oculista. Tiene que ir al oftalmólogo. Y el oftalmólogo, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a decir? Use qué. Gota. Tarmita. Le va a dar lágrimas artificiales. Le va a dar colirio con lágrimas artificiales. Señor, señora, joven, señorita, colóquese cada dos horas una gotita de lágrimas artificiales. ¿Entienden? La glándula lagrima fabrica lágrimas todo el tiempo. No solamente cuando lloramos por algún motivo emocional. Todo el tiempo. Todo el tiempo las lágrimas están desembocando en el conducto lágrima. Y miren ustedes, les voy a mostrar una foto de la lágrima. Ahí está. Ese es el conducto lágrima. Miren ustedes, como el conducto lagrimal desemboca en la fosa nasal. Ustedes se han dado cuenta que cuando lloramos por algún motivo sentimental, y ha muerto algún familiar, o tenemos alguna emoción grande y lloramos. Cuando lloramos, las lágrimas no solamente salen, sino también moqueamos. Salen por la nariz también, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué salen la nariz? ¿Por qué moqueamos cuando lloramos? Porque el conducto lagrimal termina en la fosa nasal. Por eso es que cuando lloramos tenemos que limpiarnos la nariz también. Porque por ahí están saliendo las rayas. Entonces, tengan en cuenta una cosa. Las lágrimas son fabricadas todo el tiempo. Todo el tiempo para mantener húmedo nuestro ojo. ¿Ok? Todo el tiempo. Pelas no están saliendo todo el tiempo por fuera de nuestros ojos. Sino llegan hasta la parte interna de la órbita. Y por el conducto lagrimal, van a introducirse. Y van a terminar en la fosa nasal, como yo les estoy mostrando en esta vida. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Han entendido, no es cierto? ¿Cuál es el conducto lagrimal? Lágrimo, buco nasal, como quieran llamar. Entonces, en la cara externa, en la cara externa lagrimal, vamos a encontrar esta cresta. Que se llama la cresta lagrimal posterior. Que junto con la cresta lagrimal anterior, la apófisis frontal del maxilar, forman el conducto, forman el conducto nasolágrima. ¿Se entiende? Ahora bien, yo les hablaba de cuatro bordes, ¿no es cierto? Les he hablado de cuatro bordes del hueso. Este borde de aquí arriba, ¿con quién se está articulando el borde superior? Con el frontal, ¿con qué hueso? Con el frontal, con el frontal, ¿ya? El borde inferior, el borde este de acá, el borde inferior, se está articulando con la carilla orbitaria del maxilar. Extiende una pequeña carilla ahí en la órbita, que forma parte del piso de la órbita. Y el borde anterior se va a articular con la carilla del maxilar. Miren ustedes, ¿ya? El borde anterior, este borde anterior, ¿con quién se está articulando? Como ustedes están viendo, se está articulando con la apófisis frontal del maxilar superior, simplemente, ¿ya? Y el borde posterior, este borde posterior, este borde posterior, este borde posterior, se está articulando con, con el etmoides, con la externa de las masas laterales del etmoides. Se llama también lámina papiracia, esa cara, por de posterior, se está articulando con la lámina papiracia. La lámina papiracia es la cara externa de las masas laterales del etmoides, ¿ok? Entonces, bien, ya saben ustedes, el hueso lágrima, ahí ustedes tienen el hueso lágrima. ¿Tienen alguna pregunta del hueso propio de la nariz o del hueso lágrima? ¿Todo todo? Muy bien. Vamos a ver este hueso, el cigomático, el cigomático. El cigomático se llama también huesa o cigomático, ¿ya? El hueso malar o cigomático tiene dos caras. Una cara que ustedes están viendo acá, la cara externa del hueso cigomático, ¿ya? Y otra cara que está, miren ahí adentro, no puedo señalarles, porque está dentro de esa cavidad, ¿ya? Ahí está, dentro de esa cavidad. La cara interna del hueso cigomático forma parte de la fosa cigomática, allá adentro. Miren ustedes, les pongo la flecha, ¿ok? Tiene una cara externa y tiene una cara interna. ¿Me comprendieron? Y la forma parte de la fosa cigomática, de la fosa cigomática. Ah, miren ustedes la cara externa. Perdóname. Perdóname. Miren ustedes la cara externa. Miren ustedes la cara externa. La cara externa del cigomático tiene una extensión orbitaria. Miren la extensión de la cara externa del cigomático. Esa, 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 esa extensión orbitaria forma parte del piso de la hora lateral o externa de la órbita. No se olviden, la cara externa del hueso cigomático, extensión, que se llama extensión orbitaria de la cara externa del cigomático. Esa extensión orbitaria, están viendo en ambas órbitas, forma parte de la pared lateral de la órbita y del piso de la hora. ¿Se entiende? ¿Se entiende la extensión orbitaria de la cara externa? Esta es la cara externa. Miren la cara, ¿sí? Su extensión orbita. Bueno, ahí están bien. Bien. ¿Qué más? Tengo que decirles a dónde estaba mi figura. Me perdí. Bien, entonces ya les estoy mostrando, esta era la figura que les quería mostrar. Ya saben la cara externa, ya saben la cara y partes de la fosa cigomática. Ya saben que la cara externa tiene una extensión orbitaria, ¿ok? El hueso tiene, miren, este borde que estoy dibujando en este momento se llama el borde antero superior. El borde antero, ¿listo? Este borde que estoy dibujando, que estoy dibujando en este momento, ¿ok? El borde antero superior. Este borde de acá, este borde que estoy pintándolo de rojo, el borde póstero superior. Y este borde de aquí abajo se llama el borde póstero, póstero inferior. ¿Ya? Ahora bien, describamos cada borde. El borde antero superior forma parte del reborde orbitario. Miren, todo este es el reborde orbitario. O sea, el borde antero superior del hueso cigomático forma parte del reborde orbitario. El borde, ese borde, se está articulando con la apófisis cigomática del maxilar. El maxilar tiene una apófisis cigomática que se articula con este hueso, con el borde cigomático, con el hueso cigomático. Más propiamente, más propiamente que el interior del hueso cigomático. El borde, el borde póstero superior, miren, dicen los anatomistas de una S alargada. El borde póstero superior forma parte del límite anterior de la fosa temporal. Todo esto que he pintado de rojo se llama la fosa temporal. Y que anterior de la fosa temporal, el borde póstero superior del hueso cigomático. El borde posterior es libre, miren, lo podemos tocar, lo podemos tocar el borde póstero inferior. Es libre. ¿Ya? Ahora, está bien. La cara externa. ¿Qué vamos a encontrar en la cara externa del hueso? En la cara externa del hueso, en la cara externa, vamos a encontrar, vamos a encontrar dos músculos. El cigomático menor y el cigomático mayor. Y el libro destaca que hay un orificio que se llama cigomático facial también. Sí, un pequeño orificio, que es un orificio cigomático facial, que sirve para el pasaje de vasos y nervios cigomático facial. Entonces, en la cara externa, encontramos un músculo cigomático mayor, otro músculo cigomático menor. Encontramos que se llama el cigomático facial, el agujero cigomático facial, por donde pasan vasos y nervios cigomáticos facial. ¿Ok? La cara interna del hueso forma parte de la posa cigomática. Bueno, si tienen alguna pregunta, púntame, ¿qué cuatro ángulos es el hueso? Ángulo superior, ángulo inferior, ángulo anterior, ángulo posterior. ¿Ok? Miren, el ángulo anterior y el ángulo inferior, se están articulando con la apófisis cigomática del maxilar. El ángulo superior se está articulando con la apófisis cigomática del frontal. Y el ángulo posterior se está articulando con la apófisis cigomática del frontal. O sea, si se dan cuenta, los cuatro ángulos se están articulando con las apófisis y gomáticas. El ángulo anterior y el ángulo inferior con la apófisis y gomática del maxilar. El ángulo superior con la apófisis y gomática del frontal. El ángulo superior con la apófisis y gomática del temporal. Bueno, hemos visto tres músculos de la cara y aquí me voy a quedar acá. Estoy preocupado porque si veo el rubier, ya son 75 páginas que estamos avanzando. Estamos en la página 75 aproximadamente. Te hago una pregunta. ¿Cuántas páginas ya las sabes? ¿Ya sabes las 75? ¿Sabes una? ¿Sabes cinco? Quiero hacerles el recuerdo de una cosa. De este grupo, el 60 a 65 por ciento, solo el 30 a 35 por ciento va a aprobar. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? ¿Estás en el grupo del 5 por ciento que vas a aprobar? ¿O estás en el grupo del 30 al 35 por ciento que vas a aprobar? Eso te lo dejo a tu conciencia. Ya hemos avanzado 75. Le estás dando tres horas de estudio a la anatomía por día y dos horas de estudio a las otras materias. ¿Cinco horas de estudio al primer año de medicina? No le estás dando. Estás jodido. Te vas a aplazar. ¿Ok? ¿Dónde sacarás esas cinco horas? Por eso yo les, yo les he dicho. El estudiante de anatomía no tiene hambre, no tiene sueño, no tiene cortejo. Si tienen corteja, cortejo, que vuelven cinco años. ¿Ok? Si tienen hambre, comerán algún ratito que estén. ¿Ok? No van a, no tienen televisión, nada. Ustedes son robots, son robots. Los, he estado yendo al anfiteatro esto. Pues veo a los estudiantes en el anfiteatro. ¿Por qué no están en el anfiteatro? No solamente van a ir al anfiteatro en sus horas de práctica. Pueden entrar cualquier momento. En el anfiteatro están los dos empleados. En la mañana y en la tarde. Cariñosamente les llamamos los doctores. El mortis uno es el grandote, el mortis dos es el flaquito. Si le llevas un, si le llevas un, un cepillo. Y le dices, préstame por favor los huesos aquí en el anfiteatro. Voy a estudiar con mi amigo, con mi amiga. Y te quedas en el anfiteatro. ¿Ok? Te haces amigo del mortis, de cualquiera de los mortis. Pero tienes que vivir en el anfiteatro. Una cosa es estudiar en el libro y otra cosa con el hueso. ¿Ok? Si quieren aprender anatomía, tienen que estar allá en el anfiteatro. Y no los teatro. ¡Chusmas! ¡Chusmas! ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Tienen que vivir en el anfiteatro. ¿Entienden? Yo estoy yendo en mis ratos libres, voy al anfiteatro. Solo los encuentro en sus horas de práctica. Y después, la práctica se queda. Termina la práctica y vuelan. Y se van. ¿Por qué no se quedan ahí? ¿Por qué no se quedan a estudiar? ¿Por qué no se quedan? ¿Por qué no se quedan? Página 75 del Rubier del tomo 1. ¿En qué página estás? ¿En qué página estás? ¿Tres horas a la anatomía por día? ¿Le estás dando tres horas a la anatomía por día? ¿No le estás dando? Pues tienes... Porque no he venido y no hemos venido los docentes a reprobarlos. Lo que queremos es que ustedes de aquí a cinco años estén... Estén reños con el internado. Estén recibiendo sus títulos, con sus togas y seamos colegas. Nos estemos dando la mano. Pero eso es... La medicina requiere mucho estudio. ¿Ok? Por eso es que solamente me voy a... Me voy a quedar ahora acá. Porque voy a terminar los huesos de la cama. Y entonces ya seguramente ya será la página 80, 85 que hemos terminado. Una más. ¿En qué página? ¿Ok? Y después del cráneo vamos a pasar al cuello. Y después del cuello vamos... Y después del tórax vamos a pasar a miembros superiores. O sea, el primer examen, chicos, es muy amplio. Es mucha materia. Cabeza. Es todo cuello. Es todo tórax y es todo miembro superior. Por favor, ustedes están fresquitos ahorita. Tienen que estudiar. Tienen que estudiar. Por favor. Les pido. ¿Alguna pregunta? Nos vemos la siguiente clase. Buen fin de semana. Ustedes no tienen que tener fin de semana. Tienen que estudiar. Gracias. Salud. Salud.